Loco, cállate que los que juegan a dos dedos no tienen nivel ¿Qué? ¿Cómo que no? Música, por favor Se yo to no baile de favela, muy loco de combao ¿Cómo que yo to? Tranquilão, como que yo to embrasadão ¿Cómo que yo to? Tranquilão, como que yo to embrasadão ¿Vou pegar esa menina que va tomar sarradão? ¿Vou pegar esa menina que va tomar sarradão? ¿Cómo que yo to? Tranquilão, como que yo to embrasadão ¿Cómo que yo to? Tranquilão, como que yo to embrasadão ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!